Un día de sol feliz Mi barca te llevará por el río del amor Navega muy junto a mí, sonríe y será feliz Para gozar de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor Un día de sol feliz Buen tiempo y un buen lugar Son cosas que sin querer Soñabas con encontrar Para gozar de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor Para gozar de la alegría de este río de color Que mi barca está esperando y por tu amor Para gozar de la alegría de este río que colora Mi barca está esperando y por tu amor La, 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 la Canta fuerte La, 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 la Y para gozar de la alegría de este río que colora Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartelera de algún cine continuado O tal vez Mirar vidrieras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Ay, mira que te propongo Un amanecer cualquiera Aferradas en mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Ay, te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Que me quieras El tiempo y el destino Me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante Sin dejarme doblegar Pues no vale llorar Tampoco suplicar Hay que pensar Que todo pasará Yo tuve los amigos Que el dinero puede dar En noches de bohemia Nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó El tiempo lo llevó Y aquí ya ves Yo hasta lo hirio igual Al final La vida sigue 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 igual El vino Las mujeres La parranda Y el amor Son cosas Que en la vida Recompensan el dolor Debemos sonreír Morirnos por vivir Porque al final De qué vale sufrir Yo le aposté a la vida Que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas Para poderle ganar Pues yo no sé perder Nací para triunfar Y aquí ya ves Yo estoy Hirio igual Al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual Si a veces una pena Desgarró mi corazón Seguí siempre adelante Sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié Y la pena se fue Porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán Aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje Tantos sueños olvidé Más tanto recogí Y ya tanto viví Que pienso Que yo nada perdí Al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Ya se apagó la luz De tu ventana y ya la casa está dormida La calle en soledad Y yo en la inmensidad con la necesidad De verme entre tus brazos, vida mía Tu puerta ya se abrió Y ya tu mano me acaricia tiernamente Y yo con la inquietud Que da mi juventud Te quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía Te quiero tanto que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar un solo día ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero? Con toda el alma Amada mía Te quiero tanto que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar un solo día ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero? Con toda el alma Amada mía Amada mía ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me muero? Si tú me faltas La, 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 la La, 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 la... Que me detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, según acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. Me llamarás, según acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Y yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Qué tarde era de esta tarde, que se envolvió en tu cintura! Los labios aún me arden, fue una tarde de locura. Gozamos de amores nuevos, de caricias repetidas. Nuestras pieles dialogaron, son tardes. Son tardes que no se olvidan. Mordí tu cara de niño y tú la espalda me besaste. Mientras la lluvia caía, cuántas veces me abrazaste. Me apretaste en tu regazo mientras la tarde moría. Temblaste mucho en mis brazos diciendo que me querías. ¡Ay! ¡Ay! Y el tiempo se fue volando. Y mañana, bueno, mañana será otra tarde. Pero aunque me esté muriendo, yo seguiré repitiendo. ¡Qué tarde! La vez está tarde. La vez está tarde. Pobre mi madre querida. Pobre mi madre querida. ¡Cuántos disgustos le he dado! ¡Cuántos disgustos le he dado! ignorando la vez, en un rincón la he encontrado. ¡Cuántos décadas!" Llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. ¡Hijos, qué madre tenéis! Oíd esta voz que retumba. ¡Hijos, qué madre tenéis! Oíd esta voz que retumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis, lloradla sobre la tumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis. Lloradla sobre la tumba. Pobre mi madre, querida. ¡Cuántos disgustos! ¡Renado! ¡Renado! Cuando un hombre pierde sus ilusiones, cuando un hombre deja ya de sonreír y en su alma no existen más pasiones, es un hombre sin ganas de vivir. Cuando mira el mundo indiferente, cuando deja el tiempo transcurrir, vive muerto y en su alma adormecida ya nunca más. Podrá sentir cerca de él el fuego ardiente del amor, ni el soplo cálido de fe que da la vida. Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír, ni descubrir en su ventana un nuevo día. Cuando un hombre cobija la tristeza y en su alma se anida el dolor, es que el mundo ha golpeado con fiereza y ha matado de a poco su ilusión. Si se apaga la chispa de su vida, su estrella elegida se perdió. Se ha perdido también junto con ella la esperanza que ella jamás encontrará porque se ha hundido en el mar, que es esa lágrima final de una agonía. Y en silencioso funeral, al enterrar su corazón, acompañado de un cortejo de ilusiones. Que se va, que se va, que se va, que se va. Gracias. 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 Patuco. 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 PatucoTxa. Patuco. 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 Skinna. Patuco. Pupilas de azul extraño, dónde estarán escondidas. El día que me dejaron mi bien, no anunciaron su partida El día que me dejaron mi bien, no anunciaron su partida Pupilas de cielo breve Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido Y todo cuanto diga absurdo, habrá de ser Porque mi amor es tanto que nada lo define Ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer Tendrás la melodía que quizás en un mañana Encierre cuantas cosas te quiero yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Que encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas notas tan solo para ti La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y así como la flor se muere con la tarde Marchita mi sonrisa al filo de tu amor Y yo pretendo tenerte aquí presente Mas tú te vas de mí como se aleja el sol Si estás conmigo río y soy feliz Si tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor Y todo lo importante se pierde con la niebla Porque cuando tú llegas en ti En ti mi amor, en ti, en ti mi amor En ti existe el sol La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Se aleja de una barca y luego una gaviota Y el mar en su bravura se deja adormecer Y tú te vas de mí y la congoja Y nunca de repente todo lo que hay aquí Tan dentro de mi ser El cielo me es muy breve Y el sol ya se despide Y quedan solo sombras en torno de los dos y yo Y yo me siento solo Con un amor tan grande Que ahoga tantas cosas También lo ahoga También lo ahoga Dios La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... El cielo es siempre azul Y el río en su vagar Pregunta por tu amor Y espera tu llegar No sé por qué no estás No sé por qué no estás Colinas del amor Nos vieron caminar Y el olmo se quedó Sin sombra para dar No sé por qué no estás No sé por qué no estás El tiempo, la gente Saluda y va Sonriendo al presente Y tú no estás Tú no estás El viento en su vagar Se lleva algo de mí Su descamado alinar Me habla siempre de ti No sé por qué no estás No sé por qué no estás El tiempo, la gente Saluda y va Sonriendo al presente Y tú no estás No, tú no estás Por el cansancio Por el cansancio de tus ojos Por lo gastada de tu voz Por este amor Que son despojos Que quiero superar Con todo este calor Te quiero tanto Sí, te quiero tanto Por la sonrisa que me ofreces Por la ternura que me das Me siento como un niño sin futuro Como horizonte que te espera sin viajar Sin tiempo, sin edad y sin distancia Comparto tus angustias Tu vieja soledad Tu vieja soledad Dejala sola Yo soy tu compañero Espera que descubras tu paz Aquí en mi paz Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Por mi pasión y tu nostalgia Por tantas horas sin reloj Te quiero tanto Te quiero de este modo Sin tiempo y contra todo Te quiero porque eres la causa de este amor Te quiero porque eres la causa de este amor Te quiero porque eres la causa de este amor Te quiero tanto 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 Te quiero tanto